Muy buenas a todos, soy el Escoceso y volvemos con Darkest, Don John Muchas gracias por vuestros consejos, efectivamente Vamos a hacer una estratégica huida, vale Vemos soldado que huye, sirve para otra guerra Y el cementerio está lleno de héroes de pacotilla Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar la noche, eso sí A rezar muy fuerte, de que no nos sorprendan No nos hagan emboscada, porque creo que ninguno de estos tiene la habilidad De que no nos hagan emboscada, vale Pero vamos a intentar quitarles estrés un poco A esta gente Para que luego cuando les pongamos dentro de Ya de nuestra Kelly a descansar Pues le quitamos todo el estrés de una sola vez El problema es el dinero, que no recupero Todo el dinero que tengo, pero ni de cerca Y eso pues es un problema, es que bueno De todas maneras, venga Vamos a huir, vamos a huir, porque si no voy a perder Salud, este, vamos a coger este, obviamente Venga, esta, esta ya Está como las putas mierdas, claro Ya se raya ya sola Ya sola, porque se es sola Hija de puta Soler, reduce el esfuerzo en 30, no lo necesitamos Todos los compañeros, si no es religioso, aumenta el esfuerzo en 7 Si religioso, aumenta el esfuerzo en 7 A ver, flag Salen enfermedades, nada Y tú, soler, el héroe, curación del 33%, cura infecciones Te tiene borragia, maestral de velocidad, nada No me jodas que no tengo nada para bajar el estrés, tío Soler, todos los compañeros, si no es religioso Ahí va, espérate Soler, maestral de velocidad, combate es nada Eh, tú, 25 de daño, ¿cómo? Todos los compañeros, si no es religioso, aumenta el esfuerzo en 10 Tú aumenta el esfuerzo, ¿no? Vaya puta mierda Un compañero, menos 15% de... Eh, por esfuerzo Combate es 3 Tampoco, pues nada Me parece a mí que estamos muy jodidos Coste, rezo A ver, todos los compañeros y religiosos, lucen el esfuerzo en 15 Pues solo los compañeros Yo no quiero compañeros, yo quiero lo mismo Un compañero, si religioso, menos 20 por esfuerzo No me jodas, un compañero No podemos hacer nada para bajar el estrés a nadie Un compañero, reduce el esfuerzo en 15 Este Vale, algo es algo Y tú, solo el héroe, reduce el esfuerzo en 30 Nada, y solo el héroe en nada Que pasemos, eh Nada y... Eh, nada Joder Y este lo mismo, ¿no? Nada Si no religioso, aumenta el esfuerzo en 10 O sea, nada Y un compañero, me lo quito por cierto De daño por cierto Con empates 4 Pues nada Me parece a mí que... Nada Un compañero Todos los compañeros No puede hacer una polla Esta... Es que eres una puta Inútil, tía, de verdad Si no religioso, reduce el esfuerzo Pero esto es a un compañero No es, pues... Háselo a este Y tú, un compañero El esfuerzo combate es 4 Pues me da igual Es que no puedo hacer una puta mierda, tío Es que me da igual Venga, ya está Potenciado Si es que me da igual Vamos a descansar Me he puesto el potenciador Por si las mosquies Nos sorprenden por la noche Podernos defender un poco mejor Pero bueno Joder Muy bien Yo hago eso Y me sube el estrés A todo el mundo Venga, anda Despertad Los tenemos sobre nosotros No me lo puedo creer Pero como he tenido tan mala suerte, tío Nos descolocan Madre mía No me lo puedo creer, tío No le voy a transformar Héroe, curar Y te quites un poco de... No Cámbiate por... Cambias por este Luego no Cámbiate por este ¿Vale? No me lo puedo creer, tío Qué puta mala suerte, tío De verdad Y me meto un crítico Venga ya, tío Venga ya Pero os estoy dando cuenta Desde que empezamos esta mazmorra, eh La mala suerte que estamos teniendo en todo En todo, en todo, en todo Todo lo que se puede tener mala suerte La estamos teniendo Venga, le meten una enfermedad también a esta Pero qué más, tío Es que me matan al final No me jodas, tío Piros a la mierda Puto juego, tío Me cabrea A ver, infección también, mía Estoy flipando Vamos ya, tío No me lo puedo creer Matar a uno de estos ya Gracias Es que es increíble Tío, no me jodas Con necesito que te muevas aquí Ahora sí Qué mala suerte, chavales Es que es una puta broma Venga, otro menos A por este Ahora, hasta luego Es que es Qué más, qué más Venga, méteme 300 de estrés ¿Me puedes meter 300 de estrés? Es que estoy peor que antes de irme a dormir No sé si os habéis visto Cuando estamos peor O sea What the fucking fuck What the fucking fuck Venga, gracias Venga, gracias, hombre Gracias Coge lo todo Y me voy de aquí A abandonar la misión Sí, y nada Me va a subir el estrés A todos estos Un montón Bueno, nos llevamos 6.000 pavetes Bueno, para hacer la siguiente misión Y bueno, un poquito de esto Que tampoco está mal Bueno, la siguiente Lo que pasa es que ahora No van a salir Ragon negativos a todos Ah, pues mira Fisgón Daño, una torcha De abajo Bueno No me la voy a usar Luminoso Hostia, esta es muy buena, tío Más 2 de velocidad Y más 5 de evasión Y perfeccionista Esta es muy, muy, muy buena Que no me la cambien Jolan, eh Este y este se tienen Aventurero por la foresta Vale, y Vale Y encima enfermedades Madre mía Tío, que puto desastre Puto desastre, chacho Madrecita, Carmen Bueno Cada asaltatumbas en reserva Gana un nivel de determinación Muy bien Me parece muy bien Los asaltatumbas ahora No me importan una puta mierda Los asaltatumbas Madre mía Que mal liaba aquí, chavales Vale, esto es muy potente, eh Muy fucking potente Eh, pones tú así Tic, tic, tic Vale Perdón, eh ¿Qué vamos a hacer? Abadía Vamos a meter El claustro que es el más barato Bueno, vamos a meter a esta aquí Reza, anda, reza Reza asquerosa, reza A Ligonier también debería venir A Holland también, claro Vamos allá a la taberna Holland Ah, este no puede Este solo podía rezar No me jodas que encima Ahora no le puedo currar Porque metí a esta tía aquí, tío Vale Que se flagele Y este Este, este, este No sé si quitarle el estrés O qué carajo Hacer No me gusta nada De ese personaje De todas maneras Porque es que Le conviertes en bestia Que es cuando puede hacer algo Le necesito un poquito más alante Que alante tengo personajes Mucho mejores O sea, es que no Es que lo mires Por donde lo mires Es una puta mierda El personaje En fin A ver, taberna Vamos a meterte aquí Por fuera Joder, qué más rollo, tío Me voy a ir de los ancestros A ver qué ha venido esta semana ¡Hombre! Por fin tenemos un jester aquí No me lo puedo de decreer, chacho Qué ganas te tenía ya A ver Vamos a quitar aquí En quito, tío Ni idea De verdad que ni idea Este, este Es que sé Rumpescudos No sé a quién quitar De verdad te lo digo No sé a quién quitar ¿Y yo aquí puedo coger Y pillar más hueco? No 16 de estos no tengo Mejor puedo comprar Con escudos ¿Sabes? Subirlo y tener O no No, mira Vamos a hacer una cosa Tú Te ha tocado Porque alguna tenía que ser, ¿eh? Te voy a quitar, ¿eh? ¿Sí? ¿Te quito? ¿Te quito? Te voy a quitar Lo siento, tía Arbalestera Lo siento Me caías bien Adiós Pero me cae mucho mejor Muy bien, Burdet A ver qué tienes Vale, hemorragias Este, vale Bueno, tiene este Que es el importante Ah, no El importante ¿Dónde está? A ver, me estoy liando un poco Tornada inspiradora Es esta, ¿no? Potencia Eso, es curación de esfuerzo Y potencia Vale Luego tenemos el finale Al apoteosis, ¿vale? Tenemos el solo Bueno, no son estas las que me gustan a mí Me gusta más Eh Un momento Estoy mirando una cosa Este produce hemorragia Y puedes atacar al tercero Vale, pero es que no estoy muy bien de dinero Así que va a tener que Bueno, aguantar como sea Vamos a hacer un buen equipo No me voy a ir a por este Todavía, obviamente Pero vamos a hacer un buen equipo Vamos a poner esto así Vamos a poner esta que se queda aquí Vamos a subirla un poquito más de nivel No tengo healer Uf Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ahora no tengo nada más que en la cala En la cala no quiero ir todavía, tío Vale, vamos a llevar a esta Al jester Este le vamos ahora Pero es que no tengo healer, tío No me puto jodas De verdad Tengo esta Pero es que esta media me va a obligar a ir a la de tercer nivel Pero un momento No hay más healers por aquí, en serio Necesito más healers Me gustan mucho esas healers, tío Es que los demás son un poco mierdas El resto de healers A ver, este nunca le he jugado Este nunca, nunca, nunca le he jugado A ver qué dice que hace este Cuerpo a cuerpo No sé qué Crítico que dice No debe entrar a Eldritch Bueno, este es su ataque ¿Qué ataque tiene este? 4-7 Es una mierda sus ataques Bien, este puede atacar a 3 Menos 33% de daño A distancia Bueno, muy bien Yo me creía que este curaba A distancia, no sé qué Curación 0-13 Hostia, ¿y eso? Ah, y produce hemorragia Pues yo no quiero hacer hemorragias O sea, curar para producir hemorragias Tío, qué despropósito Podemos intentar jugarlo No lo he jugado nunca No tengo ni idea de qué tal es A distancia, no sé qué Evasión, no sé cuántos Mientos Tengo que jugar con las habilidades Que me viene Pero bueno, vamos a probarle Vamos a intentar hacer una Espera, ¿dónde vas? Se va a poner a este aquí Pasemos Sus habilidades, vale Ay, no, tiene que estar Joder Vale Este en cualquiera de estas Y este tiene que estar alante Joder, es un poco mierda el tío No, yo lo quiero para curar De 0 a 13 Es que no te garantizas Que puede ser un 0 Y encima Le puedes meter hemorragia A uno de tus personajes Son 3 puntos, pero No sé Ah, tenemos otro aquí Ja, ja, ja Ah, pringao Vale Y ahora necesitamos Un segundón aquí Un segundón Dismas es muy bueno En esa posición Pero claro Flagelantes nada más que tengo A ver La rompe escudos Que no la hemos terminado de usar A ver, a ver Ah, este tiene que estar alante Mierda Que para esto Yo personalmente Me quedo con Me quedo con esta alante Enfección Bueno No podríamos usar esta Atrás 1 Bueno, espérate 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 Porque este dice que atrás 1 Poniéndonos a esta alante Ajá Y yo tengo esta Que te hace avanzar 1 Y quitamos esta Que sería atacar a los 3 Pues creo que Ya tenemos Ya tenemos combinación Vamos a poner hasta aquí ¿Vale? Bueno, es un poco extraño Pero bueno Esta tiene aquí Su potenciador Ya tenemos al jester Ya podemos controlar el estrés Mucho mejor Tenemos otra healer Vamos a ver esta Que Bueno, tenemos esto y esto Es que no me quiero gastar un duro Ahora mismo Yo lo siento Pero no Estaban tan bloqueadas No me voy a gastar ni un duro más Vamos a hacernos una Facilonga Aquí tenemos otro De esto Madre mía ¿Qué nos daba ahora? Médico de la peste Solo muy excepcional Me da precisión En habilidades a distancias Aturdimiento Más 20 Infección Más 20 25 de daños Por esfuerzo Hostia, esta es muy buena Tío Pero es que no puedo Irme yo ahora por este señor No puedo con este equipo De mierda Acabas que son Es que tengo varios Muy novatos Esta y esta son noobs Y este O sea, la única De los noobs es esta Vamos a echar A ver qué tenemos por aquí Eh Asaltatumbar nada más Diabla solo aquí Más 15 Salud No La verdad que no me interesa A ver Zofobia Esta se nos ha quedado ya Pero ya Bueno Esta precisión De evasión Bueno Tampoco me interesa Aturdimiento Hemorragia Más 15 Podríamos poner a este El de la hemorragia Lo que pasa es que me va a quitar una velocidad Yo creo que no Es que a mi que me quiten velocidad No me gusta No estoy teniendo mucho premio aquí Bueno Nos vamos a ir así Tal y como estamos Pero vamos a ir a hacer El héroe este No Le vamos a subir un poco de nivel A ver qué tal se nos da Vale A ver qué tal funciona este equipo Y vamos a hacer otra Esta es para el leproso Como un preciso Una habilidad Esa distancia Menos 2 de evasión Podríamos ir a la foresta Es que nos van a infectar mucho En la foresta Esto que es Como un Más 1 de velocidad Esta me gusta a mi Esta que de más velocidad Me gusta Y aquí Más 7 de crítico Al bufón solo Pues esta está muy interesante También Pero esta es Mediana Nos vamos a por esta Vamos a intentar hacer esta Venga Provisiones A ver qué tal nos sale ¿Cómo? No están equipados Con todas las habilidades de combate Alevi Ah ¿Quién es Alevi? Esta tenemos un 4 4 A ver qué unión Vale, vale Perdón Mira, hasta ahora Alright Ok Esta, espérate Velocidad 5 Y esta Velocidad 4 O sea que tendríamos que poner esta Ahí va ¿Dónde está mi rompe escudos? Alevi ¿Dónde está ahora mi diabla? Aquí Ah, sí, sí Lo digo porque si esta va a estar antes Que usara primero Espera un momento Bueno Es que realmente Perforar Yo siempre prefiero atacar a la línea de atrás Perforación Daño menos 10 Perforar armadura Eludir defensa Daño no sé qué Cerrar defensa Tirar 2 O sea, adelante 1 Vale, pero esta está muy bien 50% porque ataco atrás Sí, sí, así está Así está bien, así está bien Vale, ahora sí que sí Nos vamos a ir a hacer esta Que para el bufón que me dé un más 7 de crítico Está muy puto bien Venga, pues el bufón Yo los bufones los utilizo A mí mi La parte de atrás esta A mí me encanta llevarla Porque Tío Curas Esta para empezar inflige hemorragias Que bueno Si te encuentras con alguien que no tiene hemorragias Pues es un poco putada, ¿no? Pero Tío Con esto curas un montón de estrés Y con esto curas la vida O sea, estos dos para mí son unos imprescindibles Tío Luego adelante ya Hay muchas combinaciones, ¿no? Pero bueno Sea como sea Tenemos esto así Esto así Vamos a por este Que le vamos a dar al bufón esto Provisiones Tengo muy poco dinero Muy, muy poco dinero Pero muy poco dinero Tres de estos Nueva Dos llaves Y a ver las antorchas No me quedé sin pasta Antorchas A ver Eh... ¿Qué vendemos? Tito el día veniendo mierdas, tío Turdimiento Saltatumbas Es que... Es común Es que esto... Yo qué sé Cuatro evasión Yo qué sé Macho, no sé De verdad Saltatumbas Leproso No le voy a... Es que esta es muy buena Para el leproso Diabla solo Esta yo no la quiero para nada Realmente A la diabla A mí me gusta meterle daño Más que meterle puntos de salud Llamadme, loco Llamadme, loco Me lo podéis llamar, de verdad No me importa Sí Boom Vale, vamos a hacer... Quita esto aquí Vamos a antorchiviris Mmm... Ah, sí Y esto es para curar infecciones, ¿verdad? Se va a darnos... Tres Comencemos Tres, dos, uno Vamos allá, chavales Uf, uf, uf Bueno, pues... Vaya episodio Vaya episodio El de ayer Y vaya episodio El de debemos tener que huir Como putillas Como putillas Pero lo bueno Que ya tenemos nuestro Jester Que eso a mí me da Muy buen rollito Empieza la aventura Tenemos que completar El 100% de las salas de batalla ¿Vale? Ya lo tenemos aquí Está bastante guay esto, ¿eh? La forma del mapa Vamos para allá Tenemos una pelea Nada más empezar Está aquí, está aquí Vamos a ver Vamos a ver Primero Tendrá que ser mío Ah Pero ¿por qué empieza este antes? No entiendo nada Así Daño a todos No es muy buena Realmente ¿Y por qué? Ah, que este me mermaba a mí Es verdad Vale, y ahora Adelante uno, ¿eh? Quebrar defensa Defensa Y esta infección De daño Aquí está un 25% No está mal Vamos a ver Infección 60 A ver si hay suerte Pues no No ha habido suerte Vale Tenemos esta Que hace hemorragia ¿Vale? A estos dos Vamos a intentarlo Ahora mismo estrés Hombre, debería haber empezado A curar estrés Así ya del tirón Pero en fin La puta que este Tiene el ataque de mierda No teníamos dinero para más A ver si podemos Ah, puta Mira, aturdido Muerto Ese no Le hemos quitado Un turnito ahí Con ese aturdimiento de booty A ver Vamos a hacer un poco de daño Este tendría que haberse puesto Directamente A quitar estrés Vamos a ver Tú tienes 29 Vamos a quitar un poco estrés Acordaos de ese ruidito Que lo vais a oír Hasta la saciedad Hasta reventar Eh, eh, eh Vale Eh Cura un poquito Muy buen ataque O sea, muy buena Curación Topetazo Evasión Topetazo enérgico Y evasión Así me gusta Muy buena Muy buena Tu rompescudos Y ahora yo que sé Pues Vamos para adelante Hermado Esto está guay Lo de quitarles velocidad Y ahora con este Les metemos daño a los dos No sé si es buena combinación Igual debería estar haciendo Estocadas normales Ataques normales Pero bueno Tú quita un poco más de estrés 20, 22 Con 20, ¿no? Quítaselo a la diabla Venga Este sigue potenciando Estos son potenciadores Por los que no lo sepáis Para una especie de ataque final ¿Vale? Que no lo tengo puesto ya Porque O sea, lo tengo puesto Pero que no lo podemos hacer Porque es Tendríamos que moverlo Luego os lo explico Cuando lo vayamos a utilizar Ahora no podemos Hasta la siguiente pelea Que le ponga habilidades No creo que O sea, siguiente mazmorra Aturdimiento Tarará Eludir defensa Quebrar Defensa Defensa evitada Menos uno de velocidad Es que no entiendo muy bien Lo tira para adelante No sé No entiendo muy bien Existencia Merma Defensa evitada Dos rondas No entiendo muy bien Qué es lo que es eso Si me lo podéis explicar Chavales Yo agradecido de la vida Tú mete un aturdimiento A este mismo Pues lo ha resistido Tampoco pasa nada Y no hay otro ataque así Ay, falla este No es mi favorito Este aquí O sea Tendríamos que juntar A esta con Dismas Sería muy buena combinación A esta con el flagelante Teniendo al bufón atrás Empiezas a stackear Ahí sangrados Vale Pues ahora por ejemplo A ti mismo Bufón Vamos a proteger A los más importantes De aquí Del grupo primero Siempre Y tú Aturdimiento ¿Tú qué haces? Adelante Uno Perforar armadura Tampoco es que sirva de mucho Por lo que veo Ya está muerto Está bien Tú Aturde a este A ver si podemos Es que no tengo las habilidades Que a mí me gustaría Pero es que esas cosas Valen puto dinero No tengo Pues venga Mátale ya Pilla por aquí Sigamos Es verdad Que este está Este es cleptomano De estos Hostias Ah no No es cleptomano Tiene otra cosa Porque me lo estoy quedando yo Que no lo puede evitar Tiene que abrirlo Sea bueno Sea malo Este está un poco Tocado de vida Hay que curarle Hay que curarle Va A ver A ver No Pues Vamos a la de abajo Que si no sabemos Lo que hay Tenemos que ir Estás para mí Un montón de reliquias Pues estás para mí Joder Por lo menos no se ha infectado Que no se podría haber infectado Pero el estrés se lo ha comido Y el daño también Bueno no Daño no Se ha hecho solo estrés Vale Pues no hay nada Tenemos que volver A ver A ver Seguimos siempre A una mierda A ver Valiendo Pues Si me vuelve a salir esta Antes Vamos a atacar Vea No Le tenemos que mover Esto no puede ser así Porque ahora yo Joder Es que no puedo Tío O sea Muy mal Muy mal Esta tiene que ir Adelante Tío Anda Haz esto A ver Y tú Dime que puedes Si por lo menos Si nos podemos cargar a esta Antes de curar estrés Ni hostias Bien Hemorrag Esta ya está muerta ¿No? Dos Venga Perfecto Mira tú Cura aquí No entiendo Porque esta tenía más velocidad O sea Esta tiene velocidad Cinco Vale Y esta A ver No entiendo Esta tiene velocidad Tres Tío Y ha salido antes Yo es que no lo entiendo La verdad En fin No quiero que vayas adelante Quiero que te mantengas ahí ya Adelante Adelante A distancia Voy a intentar infectar A Este me da igual Este personaje Con mi No sé No sé Pero no sé Vale Ahora no está nada mal Ahora no está mierda Bien resistencia Me ha puesto horror Y esto me va a dar Tres de estrés Por cuatro rondas Son doce de estrés Que se va a comer Bueno A ver Esto es malo Esto es muy malo Amigos Tenemos que curar Un estrés Porque Que no puedo utilizar Ah bueno Claro Porque no está Vamos a coger esta Y vamos a meterle Una Hostias Ah Me hacía potenciar Nada Nada Meter una hostia A ver Son dos Siete No Bueno sí No sé Venga va Perfecto Otro muerto Vale Ahora sí Vamos a pasar este Para adelante Atacando A este Joder Joder Me lo engaña Ah no Que encima este No me lo pasaba Para adelante Mierda Bueno vale Ahora ya sí Este ya está a tiro Joder Vale es que este personaje Es la primera vez que lo uso Vale no me lo sé bien Todavía me lo estoy aprendiendo Y cometo errores Es que me tenéis que respetar ahí Ay Cura un poco el estrés A este otra vez A ver si es que remedio Tío No vamos a ver Ya me da igual Intenta infectarle Ahora sí Ahora sí Son tres No son muchos Pero bueno Eso más Lo hostiazo que le voy a meter En toda la boca Toma La mierda Tupetazo energético Bien Bien Este tiene mucha impasión O está siendo casualidad A ver si suerte Ah que no puede Que es verdad Que esté solo a Turdimiento A ver Una mermita ir buena Y tú No puedes hacer esto ¿Esto qué es? A distancia Adelante Vale, vale, vale Esto es para señalar Es que esta es una puta Y esta Si tú estás aquí Todos los potenciadores Que te estoy añadiendo Para la apoteosis Para el final El gran final Le haces un super ataque Pero bueno Nosotros ahora mismo En realidad Este le traemos Para ir curando Sigue curando Vale Hasta luego Vale ¿A quién se lo podemos poner? Se lo voy a poner a este Vale A ver ¿Por qué no me...? ¿Por qué caray yo no me...? ¿What? Ah, vale Perdón Perdón ¿Qué es lo busco? ¿Qué es lo busco? Tengo aquí la wiki abierta Al lado Curio, curio, curio En la foresta, ¿no? Bueno, aquí no es esto No lo encuentro ahora aquí Que era una especie de cosa esta rara Ay, no tengo Holy water Y si no ¿Qué te sale? Uy, me pueden salir Tengo muchas probabilidades De que me salga algo Nada Pues nada A luego Aquí sí tengo la llave Hostia, qué bueno Qué rico todo Vale No salen, eh No salen las patrullas, tío Purpose is made clear Trinca esto Sigamos No sabemos qué puede ocurrir Como esto Vale Vamos a ver Tú podrías meter un poco de hemorragia O seguimos Vamos a seguir limpiando estrés Por aquí Vale 20, 20, 29, 21 No, hostias Mira, 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 eh Nos quita evasión Ay, pues mira Y eso que nos han quitado evasión Vale, ya Esta no ha salido ahora O sea, me lo hace el juego Me putea Simplemente porque me odia Es que ya me gustaría atacar a este con esta De todas maneras Eh Hombre, intentar infectar al gordito No es mala No es mala ya, sí, mira Dejamos a esta ahora que pueda atacar al de atrás Bien Muy buena, tío Muy buena esa Curando estrés encima Potencia Ahora está Ahora está totocha Un poquito De vida para todos Estoy buscando básicamente que haga críticos Porque de vida tampoco está gustando más ninguno Bueno, ahora ya está Empieza a estar tocada A ver Este tiene 26 24 Pues ahí está Ok, muy bien En el cielo La boca Toma Rajar Y trocear Rajador Troceador Esta que hemos daño aquí Oh No Falles Cúrame acta Castigo No Eso nos mete mucho estrés Joder Pedazo de cabrón Vale No sé si a ella misma Cúrate a ti misma Tiene tres Y le quedan cinco A ver si te matamos ya Muy buena ¿Hay el estrés? Ahí Vale Vale Bien A ver, bien Mátale Bueno, espérate Me cura dos puntos de salud Me potencia Bueno, me da igual No, atácale, atácale Déjate de rollos Voy a limpiar un poco ahí Venga Muy bien Nunca entenderé yo bien Vale Yo sé que El orden en el turno De quien ataca primero Y todo eso Depende de la velocidad Pero no entiendo Por qué está hecho ahora Dos seguidos Y no empezó ella Y antes sí empezó ella O sea, es que Hay ciertas cosas Que no termino No termino de entender El dinero este Lo voy a dejar aquí Realmente Sí, bueno Podemos comer Estas dos razoncitas Ojo Vale Vamos a cogerlo Por ahora Como temporal Y sigamos Yo no tenía el mapa No, no Va Muy bien Peleita Estos señores Va Tampoco es muy peligroso Con respecto al estrés Limpio un poco de estrés Por aquí Cuatro Diecisiete Diecisiete Catorce A ver Desgarro para los viejos dioses Muy bien Estos son los que nos pueden meter Infección Un punto nada más De hemorragia Puedo hacer esto O puedo coger Y decidir A tomar Por culo Bueno Me encanta Es que esta mete una sortia Con el potenciador Que le tengo puesto Es que mete una sortia Es como panes Vale, ahora tú Ahora sí Vas a adelantarte Este Me gusta Mancar a la presa Muy bien Señalado Y ahora nos van a empezar A dar los tíos como panes A esta Desgarro La he señalado Zasca Trasca Vamos a curar Porque van a ir a por ella Obviamente que está señalada Vamos a ver lo que yo haría Si fuese la máquina No sé si curar un poco de sí Cúrate ahora tú Vamos a aprovechar esta pelea Para limpiarnos de estrés Toma ya Y un criticazo Que le hemos metido a este Toma ya Cualquiera que ataquemos De estos va a morir No tenemos un ataque de área Esa es la pena Asegúrate y matará A este Va Valiendo Muy bien Desgarro por los viejos dioses Toma ya Evadío Joputa Jódete Joputa Toma ya Hostiazo Me van a poner señalado 16 17 8 Y 11 Me gusta que Tenerlos tan bajitos de estrés Tío Ya es que con el jester Te puedes permitir Hacer esas cosas Mata a este también Crítico Muy bien Perdona de verdad No sé que me ha pasado Me está entrando una tos aquí De la muerte Cura un poco a la diabla Vale Y ahora sí que sí Torcio en la boca Muy bien Desgarro al señalado Trasca, trasca Valiendo Muy bien Muy bien Cojamos todo No me cabe No me cabe Y de qué carallo Esto por esto Y los gustos por Esto My friends Es muy importante Estas cosas He fijado el dinero Las hierbas Esto es para el lore Un momentito ¿Cómo vamos en el mapa? Todavía no nos podemos acampar Esta señora tiene muy poca vida Muy bien Pues prosigamos Me da igual una que otra Porque luego hace lo que le sale de la polla Vale Vamos para acá Seguimos sin ver los mapas Muy poco scouting Muy poco El dinero no me da igual Esto me da igual Fuera No, no me da igual Pero Hostia No Evasión Vale Hemos evadido Hemos evadido Hijo de puta Esto es adelante uno Vale Este es el problema Vamos a ver a esta tía para adelante El gran final ahora mismo Como que es un poco absurdo Uno para atrás Pues que esta se me va a poner la primera Venga va Este es el problema Aquí ahora que tenemos Infecimiento Venga Tenemos curas aquí Son pocos puntos Pero bueno Tenemos la cura Vamos a usarla Vale Aquí te vamos a adelantar Tres Trasca, trasca Un criticazo De booty Topetazo energético Este es nuestro problema Tío ¿Cómo carajo me llevo yo hasta atrás? ¿Esto qué hace? Vale Es que no siquiera puedo curar O sea Y ya le tiene señalado Ojo, ojo Ojo Que me pueden matar A alguien Aquí Ojo Que alguien puede morir Vale Ahora ya sí Necesito que te adelantes Mátame a esta Aunque sea Como no mata Vamos a matar A este Y ahora tú Quitas estrés Cinco Seis Ocho No tienes Y esto es para Nada En realidad para nada Es que no me sirve de nada Esta habilidad Sigue limpiando estrés Cinco Seis Ocho Limpio No me sirve de nada Esta aquí Pero de nada De nada Tendría que haberlo movido Para adelante igual He hecho el gilipollas Ahí Vale Cura a esta ¿Ves? Menos mal Uf Ocho chaval Chungo chungi Eh Chungo chungi A esta Bueno esta es más dura Joder Y ya me lo han señalado También No es bueno Esto Not Guten Not Guten Not Guten Uf Menos mal Not fucking Guten A ver Ahora sí Muevete y cámbiate Por esta Vale Tú Mata Alguno ¿Por qué no puedo utilizar esta? No lo sé Mejor porque no puedo ir parante No tendría sentido Eh Da igual Mátame ya uno después Tío Por favor Gracias Venga Pues de vida Los estoy pasando un poco Jodidillo Bien No Me dio la resistencia Mal Vale Inferno Dada otra vez Hostias Vale Vamos a ver Venga Vale Ya Si es que lo vas a matar Y yo no quiero que lo mates Yo quiero que 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 te cures O algo No lo mates Vale Necesitamos curar Antes de que termine este Vamos a ver esta Tómate uno de estos Lo primero Y ahora Tú Cúrate a ti misma No cura esto Hostias Tú Podemos morir muy fuertemente Esto no es tontería Bien Evasión Esto nos da un poquito más de margen Voy a arriesgarme un poco Y vamos a intentar curar No No el estrés Esto lo estoy haciendo Porque no quiero atacar Perdón Cúrate ¿Verdad tú que van a venir refuerzos o algo? Pero tenemos que Es que no podemos terminar esto así Vale Cúrate No sé si es ya misma 11 Y esta tiene 12 A ti misma Madre mía No A este no Cabrón Hijo de puta Hijo de puta Me parece que la vamos a cagar mucho Haciendo esto Bueno Estamos a cero de estrés ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Esto no lo te lo esperabas tú Esto no te lo esperabas Hombre y crítico El problema es lo que viene ahora Que nos va a volver a atacar Y a ver cuánto daño me quita Ah no Pues mira Me ataca esta Bien Evasión Yo creo Me lo voy a cargar ya Antes de que la liemos Se pone adelante Me das igual Mátale ya Mátale Mátale Déjate de rollos A ver cómo caray Cogemos todo esto Las escrituras me interesan Me interesan más Me interesan más las escrituras Que el dinero Yo creo que sí Yo creo que sí Bastante más Estos son 250 cada uno Dudo que vayamos a conseguir tantos Es que voy a cambiar esto Por esto A ver Tú te vas a quedar ahí Tú precisamente ahí Joder Ya te estás liando Ahí me puedo Vale Vale Y ahora Abrir esto A ver Cómo vamos en el mapa Hombre Podríamos acampar ya Si quisiésemos La verdad Y abrir esto Por la mañana siguiente ¿No? Venga Vamos a acampar Estrés no hay que quitarse 10% de salud 25% de salud Venga Ahora Sí, sí No tengo ninguna Que me prevenga Que me prevenga A ver Este Este se lo podemos dar A esta Y hacerla super chónica Coste de tiempo Un compañero De hacer esfuerzo En 30 Si afligido De hacer esfuerzo En 15 Un compañero De hacer esfuerzo En combate Vale Tú Compañero Curación 15% De tiene hemorragia Si no sé qué Hombre Tenemos que curar Un poco de vida Si es que podemos curar A este Por ejemplo Compañero Nada A ver Tú que tienes Un compañero Señal evitada Combates 4 Bueno Coste de tiempo Solo el héroe Infección Más 20% Combates 4 De resistencia De la infección Combates 4 Y un compañero Curación 15% Mira Se van a hacer Tú Solo el héroe No Se ocupa La posición Número 1 Si no ocupa Uff Un compañero De esfuerzo 15 No A ver Este A este Esfuerzos Hombre La podemos A ver Compañero De esfuerzo En 15 Se la voy a poner Vale Descanso Nos van a pegar Una hostia Verás tú Por la noche Otra vez O hoy ya no Hoy ya no Porque importa menos Voy a coger El dinero ¿Vale? Porque dudo mucho Que vaya a coger Tantas monedas Como para llegar A 1750 Aunque bueno Cualquiera sabe Vamos allá Vamos allá Venga ya Tío Verás Las putas trampas ¿Cuánto? Dos Por tres rondas Eso es mucho Cura No me acuerdo Que es lo que era A ti Ah es verdad Uno de estos Muy bien Al lío Al lío Aquí habrá monstruo No Es que no me sale El scout Con este party No tenemos nada Tenemos que ir Para allá Es que tenemos que ir A todas Porque no sabemos Donde están Las salas de batalla Vale Aquí Palita de las ricas Toma usted ¿Cómo que no? Allá hemos llegado A 1750 Ya Tan rápido Bueno Pues ahora sigamos Va Joder Chiquillos Tío No sé Se puede mejorar Este grupo A mí es que Mi dream team Es meter aquí Al flagelante Es como más me gusta Pero Vale Tenemos que volver Para acá Pues macho No debe quedar mucho Si como un poco Ya tenemos más hueco Para pillar loot Pasamos esta Llevamos sala vacía Que llevamos esta La sala vacía Esta Y ahora Nos quedarían Una Dos Y tres Vamos para allá De nuevo No sale el scout No sabemos que hay Los puñeteros mapas Tío A ver Dineros Ya ha sido saqueada Muy bien La cañita Vamos a ver Sigamos tío No Me está mosqueando esto Que no sale nadie Contenido del tesoro De sacos Mío Para mí Mío para mí A ver Dice que valioso Si tú dices que eso vale algo Joder No Evasión No Se nos hacen panteritos Infección también No me jodas Para adelante ya Nos queda bien poquito Amigos No digo nada Esto es para agua bendita Que no tenemos Venga por esto Rápido Rápido Muy bien Méteme estrés Hijo de puta Pero os habéis dado cuenta Una trampa Y un ataque Mira Y tres Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Hijo de puta Afectame a este Si puedes Claro Si no puedes No Estrés a ti mismo Gracias Mata Bien Hombre le hemos puesto Está buffado ¿No? Después del este Así es que No sé yo Si tú deberías de curar Haz uno de estos A todo el mundo A ver si sale un crítico No sale crítico Por ningún lado No tienes más posibilidades Y así bajas un poco El estrés Hostiaco No hay miedo No hay miedo Hostia Esto si ya me jode Porque me sube el estrés Y es que es un poco putada Es que este juego No perdona macho Porque es que estás Tienes el estrés controlado Y habéis visto Habéis visto No he hecho nada Una trampa Que no podía hacer nada Para evitarlo El ataque de estos dos Al mismo Y mira Tú el estrés que me habéis Es que es muy fuerte Tío Venga hasta que hay un poco Venga muerto Debo ti Y ahora si es cuando Voy a aprovechar Para curarme aquí A muerte Venga Vamos allá Cúrate Potenciando Está Está potenciada Tía Vale Cúrame A esta Vamos a echar a bajar El estrés Es que es una barbaridad 51 de estrés Chaval Madre mía Que barbaridad Uno perdona Es que no perdona Comete un error Tú aquí Eso puede ser también Como me decís Que la mamorra Es inteligente Como no me puse nada Que me protegía Del estrés Durante los próximos combates A lo mejor ha dicho Sí pues mira Te voy a putear Infeccioname a este Es que quiero Quiero aguantar Lo máximo posible Con estos dos aquí Vale Para joder Uh Cúrate Para seguir curando Estrés 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 Ahí de esta pelea Con menos estrés Porque es que no vean La que me ha liado Tío A lo mejor Algunos están diciendo Es que esto es dinero Que me ahorro Al fin y al cabo Es dinero que me ahorro Básicamente por eso Vamos a seguir Inceptando poco a poco Ahí estamos Vuelve a curar Estrés Hombre pues con un flagelante Aquí yo me voy a la Mazmorra a hacer El boss Esto ya no Vuelve a curar Me sigo potenciando Otro un potenciamiento Aquí de la hostia 66 por Más 66% de daño Tres rondas Ojo Anda cura esta Ahora lo vamos a poner En prueba Siguiente voy a atacar En vez de curarme Topetazo Y el otro me va a hacer Topetazo también Ah no Ataca a la Diabla Vale Ya nos está diciendo Estamos perdiendo Mira Me ha subido el estrés Por hacer eso Vale Pues vuelve a curar Vamos a empezar a atacar ya A ver Vamos a poner a prueba El estrés este O sea 66% de daño Me haganga ya tío Pero no ha tenido Un 66% de daño No sé que mandandas Mejor que me protejan A la Diabla Pues este tampoco Me ha terminado mucho No es malo Ojo Que no es malo Pero A ver Pero no sé Es que no estoy acostumbrado A jugarlo También es eso Por eso me parece Que es peor Pero a lo mejor Es muy bueno Bueno Que no me parece Para nada mal Personaje Pero También tengo que ponerle También tengo que ponerle Las habilidades propias A cada uno A una buena hostia Venga Vuelve a curar Estrés 15, 7, 32 A esta hora A esta hora Poder Poder Muy bien Cúrame a la rompeescudos Al rompeescudos O mutarajo Se llame Topetazo Evasión Infeccionar Infeccionando ¿No? Venga ya Mata ya Venga Perfección Pillamos A ver ¿Puedo que? Ay mira Hemos terminado Pues no está Podríamos continuar Si quisiéramos Pero no Vamos a regresar Al poblado Vamos a contar A los dineros Que no está mal Hoy no está mal Y mogollón De bichitos De estos Que me vienen Muy bien Ahora si 9.000 Para vete Son 10.000 O sea 9.000 Lo que tenemos aquí Más todo Esto no ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Y ahora ya podemos Mejorar las habilidades Del bufón Vamos a mejorarlas Y ponerle las propias A ver 200 de crítico Cuerpo a cuerpo Muy buena Asesino de bestias Bueno Frente a bestias Vale Atornidimiento No está mal Aventura de edad De desborda de foresta Vale Bueno pues ha estado Bastante Bastante bien Chavales Yo creo que vamos a dejar Este episodio aquí Hoy Espero de verdad Que os haya gustado Como siempre Un besito para todos Aquí dice Plano conseguido Ah mira Ya podemos con los Con los planos Muy bien A esta habría que quitarle A lo mejor La Bueno pues hemos subido De nivel La que estamos usando Bueno y planos conseguidos Hemos desbloqueado Los que no lo conozcáis Que yo tampoco lo conozco muy bien Pero bueno Aquí tenemos un montón De mejoras Que son caras Que te cagas Ojo Esto es muy caro Todo Te pide un montón De recursos Pero algunas están muy bien ¿No? El granero No sé qué Que te van a ir dando Algún tipo de beneficio Como dinero extra O cosas de ese estilo El banco Intereses por hora acumulado Un 15% Son 15.000 pavetes Que es relativamente fácil conseguirlo El problema es esto El problema es esto 50 cuadros Mira 4 tengo ¿Sabes? El dinero es fácil conseguirlo Pero esto ya Y luego planos Solo tenemos uno O sea Que tenemos que elegir Entre uno y otro Pero esto está muy bien Es un 5% de interés Por el dinero que acumulas ¿Sabes? Te viene bien para ahorrar Pero bueno chavales Vamos a dejar este episodio aquí Espero de verdad que os haya molado Si es así Pues bueno Pues yo que sé Pues un buen like Ayuda mucho Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por vuestros consejos Y hasta la próxima Bye bye